No fue sencillo elegir al ganador de esta tercera edición del premio Joaquín Chirau y Casa. Los 15 trabajos recibidos eran casi todos, en su enorme mayoría, de gran calidad, y denotaban un trabajo y un oficio literarios que demuestran el nivel de calidad de la joven lírica mexicana. Armando Salgado, profesor y poeta michoacano, obtuvo el premio Joaquín Chirau 2015. Con su libro Cofre de pájaro muerto, el galardón se da como un reconocimiento a la obra publicada en lengua española por jóvenes poetas. El libro del joven michoacano, nacido en Iguapan en 1985, es una obra singular y está escrita con las tintas de la experiencia vivida, soñada, leída, sufrida, agonizada. El mundo de los bosques y de los árboles, del mar y de los relámpagos, se desvela y abisma hacia los espacios del sueño, la muerte, la locura, las diversas vertientes de la familia elegida y real, pero sobre todo de la razón y la locura que anda suelta por el mundo. El poemario es un recuerdo de la infancia, una introspección, la visión del autor sobre una persona que se encuentra inmóvil en el mundo, que no es libre, que es un pájaro que no puede encontrar en su vida la libertad. Es un libro que retrata una realidad que estamos viviendo en Michoacán, a la par retrata un devenir histórico desde mis abuelos, desde mis padres y recupera mi infancia. Yo creo que la poesía debe retratar siempre nuestra filosofía de época con muchos libros. Es un libro con una unidad temática dislocada, pero que parte desde un punto concreto que es la memoria. El problema en la actualidad es que hemos dividido la ética de la estética y la ética nos hace tener un ejercicio crítico de mundo sobre la lectura que tenemos nosotros en nuestras prácticas diarias, desde nuestro cotidiano. Y si nuestro cotidiano tiene violencia, pues debemos de preguntar por qué la violencia rompe en un proceso como lo es la vida de cualquier ser humano, de cualquier entidad, de cualquier espacio. Cofre de Pájaro Muerto está editado por la Unión. Noticias 22, Alisbet Mercado.